Música Cailandia, los socorristas mandaron evacuar el domingo por la mañana el área de la cueva en la que 12 niños y su entrenador de fútbol están atrapados desde hace 15 días para despejar el lugar y y ayudar a las víctimas. Casi al momento que despejaron el área, un equipo de buzos llegó al lugar por lo que se cree que la operación de rescate puede iniciar en las próximas horas. Las autoridades anunciaron una rueda de prensa para más tarde en la que se prevé darán detalles o anunciarán oficialmente el inicio de operación, todos los que no están implicados en la operación deben salir de la zona inmediatamente, anunció la policía por altavoz en el lugar, donde se encuentran cientos de periodistas, debemos utilizar la zona para ayudar a las víctimas, agregó la policía por altavoz. Los 12 niños atrapados en la cueva de Tailandia han comenzado a ser evacuados por 18 buzos con 50 tanques de oxígeno, el primer niño puede emerger en la entrada en unas 10 horas julio de 2018 el anuncio estuvo seguido de un zafarrancho de combate en el campamento levantado por los periodistas, con cámaras dispuestas y cates para guardar las mejores posiciones a la hora de filmar la evacuación de los niños. Naronsako Sotanakorn, jefe de la célula de crisis, advirtió el viernes por la noche que el aflujo de medios suponía un problema. Cada vez tenemos más medios que llegan y se instalan por todas partes, dijo. Dice el gobernador de Tian Ray que han entrado 13 buzos en la cueva para evacuar a los niños atrapados y que ya no hay agua en dos tramos que estaban inundados. Hoy es el día de, para el rescate, pic.twitter.com barra ir, 4C1 Niro, Pablo M10, arroba Pablo 10. ABC, 8 de julio de 2018, los equipos médicos se han quejado porque esto se está volviendo un problema, declaró y advirtió que se tomarían medidas. Naronsako advirtió horas antes que, mientras tanto, los rescatistas estaban librando una, guerra contra el agua y el tiempo, antes de las fuertes lluvias pronosticadas para los próximos días en la región. El cauto mensaje se emite un día después de la muerte de unos de los buzos de rescate, un triste giro en una historia que empezó hace dos semanas, cuando el paseo por el complejo de cuevas de Tam Luanga, en la provincia de Tian Ray, terminó con el grupo atrapado en una cámara anegada. Por primera vez desde que los encontraron, los niños se comunicaron por carta con sus familiares, muchos de los cuales estaban acampando afuera de la entrada de la cueva, en mensajes llenos de humor y añoranza de sus hogares. En esta nota, 12 niños atrapados buzos rescate Operación Tailandia Cueva. Gracias.